¿Es el padrino? Seu. ¿Qué te pasa a Dios? Seu. ¿Es el papá? ¿Es el papá? ¿Es el papá? Toma, 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 toma. Listo, campeón. ¿Ves? El tío que se hace es que es cinco. El tío arriba tiene los peos. Somos tú una salgada. Brazos, vamos, brazos. ¿Qué te faría dos salgadas? Brazos, brazos. ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Tú reras de pies!